El Hospital Nacional Rosales anunció para la próxima semana la realización de un evento donde médicos salvadoreños entregarán más de una docena de trabajos de investigación en el área neurológica. El periodista Max Vialta nos amplía en la siguiente nota. Desde el año 2006, el Hospital Rosales aumentó su capacidad para atender de manera especializada a los pacientes con enfermedades neurológicas, entre ellas los accidentes cerebrovasculares, cefalea, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y epilepsia, entre otros. Las patologías neurológicas que antes estaban abandonadas, hoy han sido retomadas y todavía estamos luchando, primero para más capacitación académica de nuestros residentes de neurología, y segundo pues una lucha continuada a nivel ministerial y a nivel de presupuestos para obtener medicamentos que todavía por el precio que tienen estos medicamentos son prohibitivos para nuestra población. Pero el área de neurología no solo se limita a la atención de pacientes, hoy aseguraron que también desarrollan una serie de investigaciones sobre el tratamiento de estas enfermedades, por lo que anunciaron la novena jornada de entrega de trabajos de investigación. No solamente nosotros vamos a presentar el próximo viernes trabajos, sino que viene el Hospital Militar, el Hospital San Rafael, el Seguro Social participa también presentando trabajos, porque es una plataforma que tiene el hospital una ventana hacia afuera. Dentro de los temas vamos a abordar lo que es el evento cerebrovascular, viene también una caracterización de epilepsia de una reciente medicina interna del San Rafael, y dentro de la producción nuestra están residentes de neurología con estudios sobre neuromielitis óptica, como mencionaba la doctora, y lo que es el perfil de otra de las enfermedades que es bastante severa, y que tiene pocos datos investigados aquí en el país, como la esclerosis lateral amiotrófica. Serán más de una docena de trabajos de investigación los que expondrán desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el próximo 16 de octubre. Max Villalta para Tele2.